Mi nombre es Daniela Balbuena, yo soy ingresada en la Tecnicatura en Información Clínica y Gestión de Pacientes. Lo que destaco de mi carrera es la posibilidad que te da para trabajar en diferentes áreas de una organización de salud y considero que deben elegir en la UNAC por la calidad humana que tienen los profesores a la hora de enseñar y esto vuelve muy ameno a la cursada, es decir, no están marcando todo el tiempo este distanciamiento entre profesor alumno. En comparación con otra universidad en la que yo tuve la posibilidad de cursar. Por otro lado, el perfil del egresado, nosotros estamos capacitados para poder guiar a los pacientes dentro del establecimiento de salud, es decir, somos los que vamos a contener a los pacientes y vamos a guiarlos a las diferentes áreas de atención, brindándoles además información. Por otro lado, también estamos encargados del registro de los datos de los pacientes, así como también la codificación de la morbilidad y las disfunciones. Otra de las tareas de nosotros es poder trabajar mancomunadamente con las diferentes áreas y así poder aportar nuestros conocimientos en caso de alguna realización de algún proyecto o de algún programa. Por otro lado, en el campo laboral nosotros podemos trabajar en hospitales, en centros de atención primaria, en laboratorios de análisis clínicos, así como también centros de imágenes, etcétera.